En la esquina ruda, negro, 4'40, Casas. En la esquina técnica, Arturo Casco, la tierra. Como referi para este encuentro, el popular Pompil, en la catedral de la luna. Cabellera contra Cabellera. Abre en la catedral de la luna. Gracias. Gracias. La primera caída aquí precisamente a todo el auditorio en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Lo mejor de esa primera caída pertenece al Negro Casas. Ahora tiene que buscar la contundencia. Escuchamos las palabras del referee al centro del cuadrilátero. Aquí se lo está llevando con un candado volador. Hay espaldas planas, va a venir el conteo. Aquí está la primera, segunda palmada y se levanta la fiera. Bien, por el Negro Casas, un hombre que ha prendido a la gente. Aquí está la quebradora por parte de la fiera. Está sacando fuerzas de flaqueza. Está disminuido la fiera, eso es una verdad. Pero esto, le falta mucha cuerda, recuperándose la fiera. Aquí estamos escuchando el conteo, cinco, seis, pero solamente está caminando el Negro Casas. Se está recuperando un hombre muy hábil y muy inteligente. Aquí está la repetición. Aquí la fiera con la quebradora bien aplicada. Aquí ahora las patadas por parte del Negro Casas. Una lucha que deberá ser muy inteligente por parte del Negro Casas, el hombre de la experiencia, Miquili. Así es, efectivamente, la unidad de número ocho a cargo del ingeniero Francisco Tobar. En esta función histórica del 60 aniversario de la implantación de la lucha libre en México. Aquí está reaccionando ya el poblaro Arturo Casas con la patada. Disputadísimo. Este encuentro entre la fiera y el Negro Casas. Ahí queda precisamente, Tefe Casas, sobre la tarima de protección, doliéndose de la nariz. Hay que recordar que le lastimó precisamente el Negro Casas el estadique ahí a la fiera. Y bueno, pues ahí está la rivalidad. No hay otra más que la lucha de la apuesta. Y aquí la tenemos. Y lo va a proyectar. ¡Vamos a ver esto! ¡Contra el poste! Una lucha salvaje. Si bien es cierto que en este momento la fiera milita dentro de los técnicos. Es un hombre que conoce plenamente la rudeza. ¡Señor se inició ahí! ¡Muchos años como rudo! En esta nueva etapa como técnico. Ha tenido batallas importantes, precisamente como la cabellera de Chicana. Y lo va a proyectar hacia las butacas la fiera. Una lucha de poder a poder. Ahí queda el Negro Casas. Este es Arturo Casco, el hijo del Hércules Poblano. ¡Ah, qué batalla! ¡Vámonos a la baixa de la repetición! ¡Ven esto! Hacia las butacas. ¡De cabeza! Ahí está precisamente la figura del Negro Casas. El conteo de Pompín. Muy claro llega hasta ustedes precisamente la cuenta patérica de los 20. Escuchen. Alcanzará a retornar antes de los 20. Se acerca. Vamos a ver. 17, 18, 19. A los 19 retorna el Negro Casas. Y va por él la fiera. ¡Qué batalla, Marquez! ¡Qué batalla! Ojo por ojo y diente por diente. Hay que recordar que la fiera, como tú ya recordabas, puede luchar en todos los terrenos. Cuando fue rudo fue sensacional. Y como limpio, el suplee. 1, 2 y 3 segundos. Y la fiera. La primera caída. Ha salvado el 50% de su cabellera. Pero hay que recordar que el Negro Casas es un luchador temible. Vea usted la entrada enorme que hay en esta arena. Nuestra cámara recorre de vez en cuando los pasillos, las alturas. No cabe hoy un solo alfiler. Así que la primera caída. Aquí tenemos el suplee. Y el puente. Solamente los grandes luchadores hacen el suplee con esa perfección. Y el puente después, compañero Zúñiga. Efectivamente, Maestro Marquez. Verdaderamente emocionante. Muy emotivo. Ambos contendientes a dar lo mejor de sí mismos. Vamos a apreciar en este momento toda la experiencia de que es capaz de tener el Negro Casas. Vamos a ver también lo que puede hacer la fiera. Por el momento, la primera para el técnico. Por Televisa, claro. La mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues parece que el Negro Casas está completamente noqueado. Está sangrando abundantemente. El ojo izquierdo completamente cerrado. La nariz destrozada. Y la paliza sigue siendo feroz, compañero Maroñas. Vamos a ver si esto lo aprovecha la fiera en la segunda caída. Aquí están los derechazos. Y otro más por parte de la fiera. Aquí lo importante es saber si se puede recuperar el Negro Casas. Le hemos visto en su carrera. Lucha sangrienta. Se ha remado contra la corriente para finalmente hacerla en grande. Vamos a ver si en esta ocasión lo puede hacer. Aquí está la patada por parte de la fiera al rostro. Nuevamente castigando. Sabe que ahí tiene que hacer daño. Y ahí nuevamente la patada. El Negro Casas está respirando hondo y profundo. Él quiere recuperarse. Usar cualquier rinconcito para poderse colar en esta segunda caída. Si él no calcula los movimientos puede perder en dos al hilo. Una lucha muy difícil para el Negro Casas. Sí, así es efectivamente. Y bueno, pues, lo que ha llegado también de manera muy clara son las indicaciones del tercero sobre el cuadrilátero. El referee le ha indicado a la fiera. Ya leo caso que la lucha es dentro del cuadrilátero. No hay abajo. Está amenazando a la fiera de que puede descalificar. Vamos a escuchar. No puede escuchar abajo del rin. La lucha está al centro del rin. Entiéndelo. Muy claras las indicaciones de Pompier en esta batalla. Sin embargo, está de por medio la cabellera. Vean ustedes de qué manera sangra ya el Negro Casas. Terrible. Va al lado contrario la fiera. Y la patada. Salvaje ahí contra el Negro Casas. Y va por él la fiera. Se están golosirando ahí del castigo la fiera. Y bueno, pues, él tiene que aprovechar ahí el momento, la circunstancia. No darle respiro al Negro Casas. Porque es un luchador muy peligroso. Y bien es cierto que está ahora en problemas el Negro. En cualquier momento puede recuperarse. Ahí está la figura del Negro Casas. En pocas ocasiones se le ha visto así a este rudo el Negro Casas que se suñe. Y en muy pocas ocasiones hemos visto en tan lamentables situaciones a Negro Casas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si su experiencia lo logra sacar a flote. O bien la fiera con el castigo que ya le ha implementado. Y un poco más puede ganar la cabellera de este gran luchador, el Negro Casas, Maroni. Bueno, hasta el momento no ha tenido contundencia la fiera. Y lo estamos viendo que está abusando del castigo. Así que puede llegar la descalificación. Aquí está la reacción del Negro Casas. La patada bien aplicada. Otra. Otra más por parte del Negro Casas. Arriba y abajo castigando. Aquí está el castigo volador bien aplicado por el Negro Casas. La gente le pide que siga adelante. Y seguramente no lo va a soltar. Aquí las patadas. Dos golpes arriba. Se olvidaron de luchar. Pero aquí la gran rivalidad, el coraje del Negro Casas. La casta de este gran luchador rudo. Bueno, creo que es el único defecto que tiene el Negro Casas. Porque si él estuviera en el bando de los técnicos, otra cosa sería. Pero aquí está la gran clase del Negro Casas. Aquí falló y eso lo aprovechó la fiera. Pero lentamente está perdiendo unos minutos importantísimos la fiera. Aquí le está cambiando el castigo. Y la patada al rostro. Nuevamente ahora con el derechazo. Pero lo tiene que seguir también. Pero es cierto, está muy diezmado este Negro Casas. Pero se ve con coraje. Las agallas ahí por delante. Tres patadas. Cuatro de izquierda. Cinco. Para que se las aprenda la fiera. Aquí ya muy cansado. Muy cansado. Lo lleva al juego de cuerdas. Aquí está la desnucadora. Y aquí puede venir el fin. Vamos a ver si lo aprovecha. Aquí lo está tejiendo. Y aquí está el medio cangrejo. Vamos a ver si es suficiente. Se está rindiendo la fiera. Ha terminado la segunda caída. En forma brillante por el Negro Casas. Cuando nadie daba un quinto por el Negro Casas. Está sacando la fuerza. Y se está empatando esta lucha, Mickey. Bueno, pues aquí estamos observando precisamente la herida del Negro Casas. Pide la intervención del médico. Hemos visto luchas en verdad sangrientas. Una de ellas. La del pirata Borgan y el faraón. Que entra don en este local. La arena México. Y hace muchos años. Allá por el 54. El cavernario Galindo. Y Gori Guerrero. Una de las luchas más sangrientas en toda la historia. De la lucha libre mexicana. A ver ustedes. Ejecutando crucetas. Y después jalando. A manera de cangrejo. Y se rinde. Se rinde. Se rinde ahí la fiera. Otro ángulo en la base de la repetición. Pura desducadora. Metía la pierna. Ejecutaba cruceta. Y luego lo giraba. A manera de cangrejo. Castigo terrible a las piernas. Y también a la columna vertebral. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Está sacando fuerza de flaqueza. Hay que reconocer que la gente. Estaba en favor de la fiera. Pero fue tan terrible el castigo. Que la gente está dividida. Y en gran parte en favor del Negro Casas. Compañero Maroñas. Marquez. Pues la gran oportunidad. Se le presenta al Negro Casas. Se ve mejor para esta tercera caída. Es el hombre que está haciendo el gasto. Y ahora tiene que tener continuidad. Porque cualquier equivocación. Por parte del Negro Casas. Le puede costar la cabellera. Sigue el castigo a los brazos. Por parte del Negro Casas. Está diezmado. Como usted ya señalaba Marquez. Vamos a ver si esto lo puede aprovechar Jesús Buñiga. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Es la tercera y la definitiva. Aquí está la moneda al aire. Y vamos a ver quién es capaz. Quién hace la hombrada. Si la fiera o el Negro Casas. Así es. Dos estupendos luchadores. En el momento definitivo de la batalla. Se quita la fiera. Se estrella. En las cuerdas el Negro Casas. El referee ha estado siempre muy cerca de los dos contendientes. Inclusive en el descanso de segunda a tercera. Vamos a llevarles la bache de la repetición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, tres, cuatro. Decía ya el referee se acercó. Para observar la herida del Negro Casas. Para observar a la fiera. Hizo por ahí algunas preguntas. Para checar las condiciones de los luchadores. Y aquí está el Negro Casas. Se le aprecia el gesto ahí. Y va a la fiera para tratar de ejecutar su ple. Lo logra. Perfecto. Un suple contra el Negro Casas y el Codazo. Vuelve a tomar el mando de las acciones. El poblano le pone las espaldas claras a Alegro Casas. Dos segundos antes de la tercera palmada. Una batalla que se ha tornado dramática. Una lucha sangrienta esta Chucha Zúñiga. Y de verdad que emocionante es esta función. Verdaderamente magnífica, espectacular. Y seguramente aquí el que sale ganando verdaderamente es el aficionado. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. El aficionado que registró un entradón aquí en la Catedral de la Lucha Libre. No cabe un aficionado si usted pensó en venir y no vino. Qué bueno porque se hubiera quedado afuera. Gran entrada y creo que el aficionado no ha salido defraudado. Qué lucha. Aquí estos hombres que han olvidado un poco de las llaves. Está el coraje. Aquí va a haber conteo para El Negro Casas. Aquí han regresado precisamente en esta tercera caída. Las llaves. Primero el madruguete por parte de La Fiera. El coraje. Y bien por El Negro Casas. Un sensacional, estupendo luchador. Pero La Fiera no se queda atrás. Creo que viviendo uno de sus mejores momentos en la lucha libre profesional. Ahora como técnico. Aquí aparece el referee que está separando. Hay conteo para La Fiera porque está prohibido. Aquí está. Pareció foul, Mickey. Bueno, pues dos luchadores que han puesto el corazón por delante en esta batalla. Ya ha puesto cabellera contra cabellera. Un hombre que ha visto muchas batallas de esta naturaleza. Vamos a llevarles a Dios la base de la repetición. Una zancadilla. Por parte de El Negro Casas. Ahora está con espaldas claras El Negro. Antes de la tercera palmada. El Marqués de Querétaro. Ha visto muchas luchas como esta. Sí, pero esto está terrible. Porque, bueno, El Negro Casas parecía que perdía algo así como por nocaut técnico. Porque está sangrando abundantemente. Pero ha sacado fibra de no sé dónde Miguelito Linares. Y esto es dramático. Ahí está aplicando. Oigan a la multitud. Está en favor de El Negro Casas. Dio el cambiazo completamente en la lucha Miguelito Linares. Así es, efectivamente. En su gran mayoría apoyando al rodo a El Negro Casas. Lo que pasa es que El Negro es un luchador con carisma, con ángel. Tiene ahora sí que un no sé qué este El Negro Casas que le llega al público. Y bueno, pues, lo que hay que aplaudir en esta función es la entrega de todos los luchadores que han tomado parte del cartel. Y la entrega de los camarógrafos que me dicen siguiendo ahí muy de cerca. Rifándose el físico ahí cerca del cuadrilátero. Es un reconocimiento también para nuestros compañeros camarógrafos. Se quita la fiera antes de la tercera palmada. A ver este acercamiento hacia el rostro de El Negro Casas. Ahora va a la izquierda, va a las alturas al público. Le dice que no. ¡Chucho Zúñiga! Bueno, pues, momentos emocionantes. La gente está metidísima en la lucha. Aconsejando ahí al negro. Aquí viene el peligro, Andrés. ¡Ay! Y está fallando aquí el negro Casas. Vamos a ver si no tiene problemas. Vamos a ver si se recupera la fiera. La gente con un nada. La gente nerviosa esperando el desentase de esta lucha. Como ya lo comentaba Miguel, el negro Casas tiene no sé qué, que qué sé yo. Pero, ¿cómo trae a la gente? Es un imán de taquilla. Y a esto se debe esta gran entrada que tenemos en esta mañana de domingo. Ahora castigando la fiera al negro Casas. Muy disminuido el negro Casas. Vamos a ver si esto lo aprovecha ya finalmente la fiera. Aquí lo trata de levantar. Aquí está castigando el abdomen, pero no es suficiente. Seguramente aquí la fiera lo que quería era una quebradora. Aquí está la de a caballo. Esa llave que trataba de realizar. La que inmortalizara el santo, el enmascarado de plaza. Pero no lo puede hacer. Aquí vean los aficionados. Cómo están viviendo esta lucha. No parpadea, no pierden detalles. Porque esto está sensacional. Miqui Lilo, mejor está por venir. Así es efectivamente el momento decisivo de la batalla. La tercera caída. De cara a las lámparas ahora el negro Casas. Vamos a ver qué intenta aquí la fiera. Está jalando ahí de los pies. Atención a esto. Un centón contra el negro Casas. Qué batalla. Va a la esquina ahora la fiera. Y bueno, pues también tiene su público la fiera. Le dice que no. Ahí está. La toma hacia el público. La figura de la fiera. Y falla la plancha desde la tercera. Le giró hacia afuera del cuadro. Y dato en el negro Casas. Daré a ustedes ahora qué velocidad le pone al asunto el negro Casas. Y bueno, pues el público feliz con esta función de lucha libre. Este es Pepe el negro Casas. Parece ser que está recuperado ya. Va a la tercera cuerda. Una plancha. Espaldas claras. Uno. Dos. Tres. Tres segundos. Fuera. Y remando contra la corriente. Pepe el negro Casas. Después de haber perdido la primera caída. Se está recuperando. Y gana la segunda y la tercera. Aquí están los aficionados aplaudiendo. Aquí están expulsando todo lo que guardaban. Tiempo del negro Casas. Que todavía tiene fuerzas para bailar. Y aquí está el entradón que registra la catedral de la lucha libre. La arena México. Todos vitoreando al negro Casas. ¿Qué le pareció Marquez? Simplemente sensacional. Sencillamente me ha conmovido el negro Casas. Por la entrega. Por la valentía. Estaba completamente noqueado. Yo francamente creí. Que no podría salir para la segunda caída. Se ve como una talla indígena. Morena y dura. Modesta y sencilla. Pero a la vez. Soberbia y arrogante Miguelito Linares. Bueno pues. Cayó como los grandes la fiera. El vencedor en esta batalla de apuestas. Negro Casas. Aquí está el momento decisivo. Vean ustedes. El vuelo espectacular. Surcando aquí el espacio. Una plancha. Desde la tercera. Hacia el centro del cuadrilatro. Para ponerle espaldas planas aquí. Arturo Casas a la fiera. Contaba por fin. Venía la tercera. Así se escribe la historia. Triunfo. Sacado no sé de dónde. Ni cómo. Pero lo logra. Pepe Negro Casas. Otro ángulo en la magia de la repetición. Momento culminante de la batalla. Vaya ambiente en este local. De la colonia de los doctores. La Borobental Arena México. Una de las mejores funciones en mucho tiempo. Por todo, por la entrega, por el cartel, por los participantes, pero sobre todo por este público conocedor que se da cita en la Catedral de la Lucha Libre en México. Bueno, ha subido ya el hombre de las tijeras, Alfonso Peñalosa, con su clásico saquito ahí de lujo, el de los grandes eventos. Y bueno, lo que son las cosas. Esto es digno de aplaudirse. Dos profesionales. Vaya batalla que brindaron. Se dieron con todo. Pero como auténticos deportistas reconoce la fiera el triunfo del Negro Casas en esta lucha. Y le está pidiendo al Negro Casas que sea el mismo negro el que le corte ahí los caireles, Chucho Zúñiga. Bueno, pues un detalle. Algo que poco se ve. La fiera reconociendo, reconociendo el gran valor, la jerarquía del Negro Casas. Y ahora él mismo le pide que le corte la cabellera. Bueno, pues un detalle digno de la fiera. Hay que aplaudirlo, como lo decía. Y también el Negro, que remó contra Corriente, hizo el gasto. Y en una hombrada, pues está colocando en sus vitrinas este trofeo. Apreciadísimo, sin duda alguna, porque es de gran valor. Este fiera es un gran gladiador. ¿Tú qué opinas, Andrés Maroña? Fíjate, Jesús, a través de la historia hemos tenido la oportunidad de presenciar grandes luchas. Pero la de esta ocasión es sobresaliente. Fue sensacional, fue brillante de principio a fin. Fue dramática, porque el Negro Casas estuvo abajo. Y no le queda otra cosa a la fiera que reconocer la gran superioridad de el Negro Casas. Aquí ya están pelando a la fiera. Y aquí estamos en la repetición de esta tercera caída. ¡Qué lance, qué vuelo! Lleno de plasticidad por parte del Negro Casas. Ya aquí ya no se iba a recuperar la fiera. Lo enredó perfectamente. Y vino el conteo. Le alcanzó perfectamente ahí los tres segundos. Aquí está muy triste, inconsolable la fiera. Pero hizo un gran esfuerzo. Y por Televisa, la mejor lucha libre del mundo.